Por fin se llegó el día, el día anhelado que yo estaba esperando desde hace bastante tiempo. Hoy, junio 3, mi hijo Marvin Soto cumple años, cumple 18 años mi princeso. Y tenemos un regalo muy bonito que queremos darle, de hecho aquí está, aquí lo pueden ver. Estoy a punto de hacer la entrega de su automóvil, ahorita venimos de comer, lo dejamos, lo dejé con su mamá ahorita. Ahorita van a venir para acá y vamos a hacer la entrega de su automóvil. Espero que le guste porque si no, pues qué tristeza, porque la verdad la compramos con mucho sacrificio y con mucho amor. Pero bueno, vamos a ver qué onda, esperemos que se emocione como yo estoy de emocionado. ¿Cómo estás chiquito? ¿Qué día es hoy güey? ¿Buenos o malos 18? ¿Qué? ¿Buenos 18? ¡Sí! ¡Y lo que viene papi! ¡Y lo que viene! Este va a ser tu regalito, hijo de la McGeever, espero que lo disfrutes. Bueno, pues ahí también le puse el chiquito mío también. Ok. ¡No! ¡Delete! Buenas tardes Mami ¡Delicioso! ¡Mami! ¡Ya sé! Matakis, todos los días ¿Te acuerdas que te iba a dar el Land York? ¡Sí! Ya lo tienes ahora, güey ¿Eh? Ahora pícale a ver cuál abre ¿Te vas a hacer de apagar? ¿Eh? Bueno, tu regalo, papá Este, no está aquí Está allá adentro, güey ¿Quieres verlo? Mira Espérate, eh Quédate, quédate Ya se da Mira, papá Ese es tu regalo, güey Sigue ¡Cuidado, mamita! Es especial para ti, papá ¿Te gusta, güey? Ah, ya Velo, güey Velo, güey Es todo tuyo, papacito Espero que lo disfrutes, eh ¿Eh? Es tuyo, güey ¿Te gusta, mamá? Sí, chiquita Hola ¿Te gusta, güey? Sí, depende Prendela de mano Prendela de mano Ya te la sabes todo, papá Sí ¿Qué? No te le pongas el cinturón No te le pongas el cinturón, nomás Prendelo, güey Má Tú tranquilo, papá ¡Chucha! ¡Chucha! Prendelo Bueno, ahora sí Abre el cofre, güey Para que lo veas ¡Ah! ¡Voy al alto! ¡No! ¿Lo has dejado prendido, güey? ¿Dejalo prendido? ¿Dejalo prendido? Es que se apagó Antes del cinturón Vente, bájate Abre el mejor Acabo, ya sabes cómo abrirlo, ¿no? Sí Tu buen chico muerto ¿Ah? Tu buen chico muerto Ahora, vas a ver tu cinturón ¿Ah? Ahora, vas a ver tu cinturón ¿Ah? Oh, ¿es ahí, güey? ¡Oh, ya está, güey! ¡Ah! ¿Vesame? 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 Sí, salve, güey Acelérale para que veas Así, déjalo Acelérale No, 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 así, así, déjala Vea, ve a verlo Oh ¿En el carter? ¡Sí! ¿Eh? No es un carro nuevo, papá Este es un carro que compramos con mucho esfuerzo toda tu familia, ¿eh? Esperemos que lo disfrutes, güey ¿Cuáles son las tres reglas que te tengo, güey? ¿Eh? De llevar, por ahí cinco vienes a caer esto Bueno, esas son las otras ¿Eh? Estas son las buenas, ¿eh? Que no se encuentran en español, güey Dime No No ¿En español? Ah, en español No usar el teléfono, bla, bla, bla No Substancias O Speeding Ok Ahora sí, papá Pues es tuyo, güey, manejalo, güey Es todo tuyo, papi Voy a ir con él Enfrútalo, güey Miren Gracias, gracias ¿Cómo te sientes, güey? El labio, güey Es un pequeño chiquito Demos mucho, sí ¿Aquí? No sé ¿Te imaginas algo así, güey? Claro, no Seguimos los tacos Disculpenlo, güey, manejalo, es todo tuyo, güey Es todo tuyo, papá Manejalo, güey la puta madre, se necesita quitar el roñero ese dale papá, es toda tuya en la calle